Piñe es un festival, música apunto al mar ¡Pero no es un festival! Si sabes ya ahora que te llevas sin iros Me han dicho que has estado enamorándome ¿Por qué de pronto te hagas tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo siempre no lo harás, pues esa es la verdad No es una pena, siempre seguirás comiéndome Mi culpable honor, ¿qué me puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Confésenme Y entendeme Con un beso Que parezca mi amor Necesito creerte Que parezca mi amor Cuatro no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda y aún tira en mi ayer Que pena no es mi historia, pudo ser fantástica Y culpame o no, que me puedo acercar Miente, como siempre, por favor miente Necesito creerte, compénseme Miente, como siempre, que pasca de amor Necesito creerte, como siempre Miente, como siempre, por favor miente Necesito creerte, compénseme Miente, como siempre, que pasca de amor Necesito creerte, culpame o no La, 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 la Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video